El tiburón, loco, loco, el tiburón, loco, loco Dale, dale, dile, dile, dale, dale, dile más Dale, dale, dile, dile, dale, 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 dale más Hey chico, ¿cómo estás? Esta noche fiesta grande Que la gente va para arriba, los pulitos para atrás Oye, oye, fiesta grande Oye, oye, y dale, dale más Oye, oye, fiesta grande Oye, oye, sí El tiburón, loco, loco, loco El tiburón, loco, väl, dale, dale, dile, dale, dile, dale, dale, dile más Dale, dale, dile, dile, dale, dale, dale más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!